Lancelot Televisión se convirtió en el plato del primer debate electoral europeo en la isla. Izquierda Unida, Coalición Canaria, PP y PSOE tenían voz en el programa presentado por la compañera Ushuaí Barra. Jaime Puig, candidato de Izquierda Unida, explicaba los valores del partido al que representa. La crisis, desde luego, no ha terminado. Y la crisis no va a terminar, no solamente hasta que los mercados recuperen la estabilidad, o la banca recuperen también los fondos que prestaron, incluso que las economías familiares vayan un poquito mejor. La crisis, la verdadera crisis va a terminar cuando todos nosotros, los que estamos aquí y los que nos están viendo, recuperen los derechos y las libertades que nos han cercenado, que nos han amputado malamente en el nombre de la crisis. La diputada socialista Dolores Padrón cree que Europa tiene que ser de izquierdas. Que es necesaria en Europa una mayoría progresista, una mayoría progresista que apueste por los servicios públicos que sirven de sostén, sobre todo en épocas duras, de crisis, como son los servicios educativos, los servicios sanitarios. Una mayoría progresista que apueste por el trabajador como parte de la fuerza del trabajo y como parte de la empresa, como parte que hay que cuidar. El PP está convencido de que hay que seguir con la recuperación que su partido ha propuesto para salir de la crisis. Estamos en la senda del crecimiento, estamos saliendo de la crisis, estamos avanzando, hemos salido de la recesión, eso es algo que no lo discute nadie ya, estamos creando empleo, es verdad que a pasos muy lentos, pero estamos creando empleo y desde luego no voy a engañar a nadie cuando le digo que quedan todavía muchísimas cosas por hacer. Pero también es verdad que los ciudadanos no podemos perder ni un segundo y no podemos dar ni un paso atrás. Por su parte, la candidata nacionalista asegura que Canarias estará representada sí o sí en Bruselas. Ya hemos pactado, ya hemos cerrado una especie de contrato para un time sharing, para decir, señor, si no lo conseguimos, que estamos convencidos o queremos estar convencidos que vamos a tener a Javier Morales sentado en Estrasburgo, pues tenemos pactado ya un time sharing para que un asesor esté a un tiempo, que ya también ya está pactado, sentado en Estrasburgo. Entonces, ¿no nos queda más remedio? Pues sí, vamos con la Europa de las regiones, que también es muy importante. Los rifirrafes se produjeron a lo largo del debate. El único presidente que ha modificado la Constitución Española para implantar los objetivos del déficit, no es sin establecer un objetivo y para llegar a esos objetivos hay que ser a usted. Yo no le interrumpo nunca cuando ella interviene y yo me gustaría, porque al final necesito más tiempo. Y no por hablar más alto, señora, tiene usted la razón, déjeme terminar. Ordenar que aquí en este país, que tanto miedo teníamos en tocar la Constitución, ustedes la abren y modifican para que se priorice el pago de la deuda antes que las políticas sociales. Los actos electorales se sucederán hasta que los comicios se celebren el domingo 25 de mayo.